Estamos acostumbrados a ver casos de mujeres que son más viejas de lo que aparentan, esto por el sumo cuidado que le dan a su propio cuerpo, o por cirugías o por otro factor indefinido que las hace ver más jóvenes, pero hoy te presentaremos todo lo contrario a esto. Se trata de un caso muy extraño que padece la joven China Wu Huang, que consiste en la alteración del tejido de la piel del rostro y cuello. Esta condición empezó a padecerla cuando tuvo su primer hijo, a los 17 años y ahora tiene 28. Pero Wu Huang no permitirá que este síndrome le arrebate su juventud. De hecho, se someterá a una cirugía para tratar de arreglar su rostro y cuello, ya que la piel se encuentra muy estirada y la hace parecer de 65 ó 80 años. Incluso su marido se avergüenza de decirles a sus amigos que Wu Huang es su esposa, por lo que les miente diciéndoles que es su madre. Esto no molesta Wu en lo más mínimo y lo entiende perfectamente. De hecho, Wu ni siquiera le gusta salir a la calle y evita hacerlo a todo costo. De modo que no hay ningún tratamiento para este síndrome, varios cirujanos estudiaron su caso y tratarán de hacer lo posible para operarla. Gracias. 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 Gracias.